Ahora que te quedas sin palabras Me lo dice tu mirada Que ya no sientes igual Hace un tiempo que te noto tan extraña Y me esquivas en la cama Cuando me quiero acercar Pero yo sé Que hay alguien más Que está rondando tu cabeza Y yo soy el segundo plato en esta mesa No me merezco las migajas de tu amor Y si te vas No te detengo Y si te vas No pienses que voy a rogarte Si te vas Vete bien lejos Sin vuelta atrás Porque ya no vas a encontrarme Si te vas Y ya no vuelvas Ya se te olvidó que me jurabas Que en las buenas y en las malas El amor no iba a cambiar Puedo ver Que no eran ciertas tus palabras Mientras yo en verdad te amaba Y te lo supe demostrar Pero yo sé Pero yo sé Que hay alguien más Que está rondando tu cabeza Y yo soy el segundo plato en esta mesa No me merezco No me merezco las migajas de tu amor Y yo soy el segundo plato en esta mesa Y yo soy el segundo plato en esta mesa Y yo soy el segundo plato en esta mesa Porque ya no vas a encontrarme Si te vas